Quiero que me digas Oh mujer querida, si lo que te he dado Ha sido poco o demasiado Va pasando el tiempo, ahora más lo siento Se han volado siete primaveras No, todo esto no puede ser Pues como se va a romper ese cariño Aquel amor que tú me diste Todo, pensar que esto va a acabar Si ha sido felicidad lo que soñé ayer Con una gran mujer que amo Va pasando el tiempo Ahora más lo siento Se han volado siete primaveras No, todo esto no puede ser Pues como se va a romper ese cariño Aquel amor que tú me diste Como pensar que esto va a acabar Si ha sido felicidad lo que soñé ayer Con una gran mujer que amo Amor No, todo esto no puede ser Gracias.